¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estará bailando hasta conmigo No como amigo, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligroso Con un besito hago cualquier cosa El novio suyo me pone celoso Y aunque sea hermoso, no la va a tratar como yo No la va a besar como yo, no está tan rica así como yo Es tímido y yo no con esta guerra que tengo yo Me atrevo con el pelotón, hoy está mal que no con él Pero después de haberlo que hubieras ido Si antes te hubieras conocido Seguramente estará bailando hasta conmigo No como amigo, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estará bailando hasta conmigo No como amigo, ¿qué hubieras ido? 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 Y no te va a matar como yo, no te va a besar como yo No está tan rica así como yo Él es tímido y yo no con esta guerra que tengo yo Me atrevo con el pelotón, hoy está mal que no con él Pero después de haberlo que hubieras ido Pero después de haberlo que hubieras ido Si antes te hubieras conocido Seguramente estará bailando hasta conmigo No como amigo, ¿qué hubieras ido? 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 La Sinfónica de Esperanza La Sinfónica de Esperanza